Hoy en Farmacius.com te presentamos los parches térmicos ThermaCare. En algún momento de nuestra vida todos hemos sufrido molestias o dolores musculares a consecuencia de un sobreesfuerzo, un mal movimiento o una mala postura al dormir. ThermaCare nos ofrece parches que utilizan la termoterapia para tratar dolores musculares o articulares y producir un alivio prolongado. ¿Cómo funcionan los parches ThermaCare? Al sacarlos de la bolsa que los contiene y entrar en contacto con el oxígeno del aire producen calor. Una vez abiertos y ubicados sobre la zona afectada tardan unos 30 minutos en alcanzar una temperatura de unos 40 grados que nos aportará calor terapéutico durante 8 horas. El calor provoca un efecto analgésico que regula la percepción del dolor y contribuye a reparar los tejidos dañados. El aumento de temperatura favorece la vasodilatación y esta, a su vez, ayuda a relajar los músculos de la zona. ¿Cómo se usan estos parches? Son muy sencillos de usar. Abres la bolsa que lo contiene y lo aplicas directamente sobre la piel de la zona afectada. Gracias a las tiras adhesivas que incorpora, es muy fácil que se fije a la zona y no se mueva mientras sigues con tus quehaceres diarios. Los parches ThermaCare están indicados para el tratamiento de dolencias musculares o articulares en adultos. No se recomienda utilizar sobre piel dañada o con lesiones. No aplicar en mucosas, cabeza, manos o pies, ni en partes del cuerpo con la piel más fina y mayor sensibilidad a la temperatura, como puedan ser las ingles, los interiores de los brazos, las axilas... En caso de irritación, retirar inmediatamente, sin tirones. Recuerda que si quieres comprar los parches térmicos de ThermaCare están disponibles en farmacius.com. Te dejamos el enlace a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!